Mentir, verás, me entraron a robar ayer Y padezco, además, síndrome de diógenes Pero voy a, voy a, ese era su sello, siempre estaba igual Voy a, voy a ponerme con hecho y luego no hacía nada Voy a, voy a devolverte aquello cuando cobre aquel Voy a, voy a decirle al camello Que a mí no me de Era el tío más flojo del mundo El tío más flojo del mundo Y una noche, de tantas, que se iba a hacer exfumador Bajo a por tabaco y chanclas y a la camarera Billete en mano suplicó, ¿me cambias? Y vaya que si lo cambió, ahora es otro Y activó la máquina Si lo viera Ha dejado el alcohol, menuda sargenta Y claro, en grados, lo giró De cuarenta a diez de ochenta Paquetes, fumaba dos Y hoy se lleva unos ¿Qué pa' qué te cuenta? Si ya es de otra canción El estribillo al que se enfrenta Vas a, vas a bajar la basura y me pude así Vas a, vas a llevarte a mis criaturas al burger Vas a, vas a decirle a tus amigos que en otra ocasión Vas a, vas a quedarte aquí conmigo y la televisión Vas a, vas a parar el carro bonito donde vas menor Vas a, vas a empujarme el carrito por el carrefour Vas a, vas a ayudar, todos hacemos la cinta del gym Vas a, vas a ser un hombre nuevo Hecho por y para mí Yo tenía un amigo